¡Hola, canal secundario! Creo que este hombre nunca ha salido en el canal secundario. Un hombre llamado Mauro Fialo. Es Fialo, ¿no? ¿Se pronunciaría así o qué? ¿Qué tal? Fiscalía de Portugal. ¿Es portugués esto, no? ¿O brasileño? No lo sé. Da igual. Funadme, funadme. Es portugués, ¿no? Mauro Fialo. Bueno, que me enrollo. Da igual. Un señor muy musculoso. Un señor que ha subido una noticia que según él cambia su vida. Porque el vídeo se titula La noticia que cambió mi vida. Esto lo cambia todo. Mauro Fialo y BBB Pro MP. Vinga. Vamos a darle caña. Bueno, chicos. Vídeo totalmente imprevisto. De hecho, acabo ahora mismo de acabar. Bueno, de llegar al objetivo del cardio. Y estoy volviendo a casa. Y nada, simplemente hago este vídeo porque está... Bueno, ha pasado algo en mi vida. Espera, espera, que me estoy estresando. Igual es muy rápido, 1.50. Que quiero convertir con nosotros. Algo espectacular, algo que... Oye, yo también quiero vivir ahí, ¿eh? Me cago en la puta. Si es que es algo que aspiro yo también, ¿eh? Esa playita, mira, mira, mira. Ahí el atardecer o el amanecer, no sé. Siempre había soñado. Ayer fue el día que todo se confirmó. Todo llegó, vamos, llegó al momento de creérmelo. El momento de saber que va a ir para adelante. Así que ya, después de tiempo, lo compartí con mi familia. Y ahora me toca compartirlo con la otra. Venga, Mauro, cuéntalo. Venga, Mauro. Por favor, cuéntalo ya. Por favor. Doc, muchísimas gracias por tu prime, guapetón. Hombre, ya veremos que sois todos vosotros. Así que os dejaré a continuación para que sepáis lo que es. Y después os explico un poco. Pero ya, tío, estaba todo previsto para este año. Tenía... Joder, Mauro, eres peor que mi ex dándome una mala noticia, macho. La hostia pendita, venga. Había todo visualizado lo que iba a ser mi carrera deportiva, mis objetivos. Y ahora todo cambia. Todo, bueno, no cambia el sueño, no cambia el objetivo. Pero sí que cambia el modo operandi. Así que nada, de eso ya hablaremos después. Pero ahora lo importante es lo que os enseño a continuación. Hostia puta. Hostia puta. No, no me lo esperaba. Pensaba que iba a ser una noticia chorra de, yo qué sé, de asociaciones o cosas así. No, no le llaméis pesado, pobrecito. Que va a ser padre. Ay, qué bonito. Chico. Ojo, eh, que estoy un poco paternal, eh. Ojo, que estoy soltero, pero que igual me apetece hacer un churumbel, eh. Ah, es una noticia muy bonita, hombre. Que viene una criatura de camino. Hostia, yo es que me esperaba, claro, algo raro. Algo, yo qué sé, de alguna marca, de alguna asociación de culturismo nueva. Yo me esperaba algo así, raro. No me esperaba esto. Qué grande, qué grande. Muchas felicidades, Mauro, hombre. Bueno, ahora sí, ya lo habéis visto. Soy el hombre más feliz del mundo. Quien me conoce, quien ha hablado conmigo más de cinco minutos, sabe que yo perdí. Claro, además, visiblemente tiene una relación muy bonita con una chica que he visto alguna vez en su Instagram. Entonces, claro, claro. Ah, muy bonita esta historia. Estoy un poco paternal, eh. Me ha conmovido ver a la criatura. Es que, yo digo muy a la ligera que no quiero ser padre, no quiero ser padre, pero es que, en el fondo, yo quiero hacer un churumbel, eh. Yo estoy muy fértil, eh. Tengan cuidado, hijitas. Yo creo que, en el fondo, en el fondo, me estoy engañando a mí mismo. Es como que me digo, no quiero ser padre, pero luego, cuando veo estas cosas, me pongo tierno. Me pongo un poco, coño, yo también quiero. Chao, canal secundario. Tengan cuidado, no sean padres antes de tiempo. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.